hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí en el vídeo de hoy vamos a ver este look que no salió de mi mente oigan la neta que yo no tengo este tipo de talento para saber qué color combina con que yo tengo que ver algo decir de que es verdad si se ve bien entonces este look lo recreé de esta imagen de aquí esta imagen es de una cuenta de instagram que la neta no voy a saber pronunciarlo pero se las voy a dejar aquí y creo que es como ágata o algo por el estilo así se llama la chava porque hice como haga algo por ti pero me inspiré no si fue recreación la neta está muy igual antes son los mismos colores es lo que yo entendí que hizo pero yo no tengo este talento o sea yo tengo que ver algo decir de que está muy bonito si me gusta la combinación de estos dos colores y me gusta mucho cómo se ven mis ojos en morado entonces creo que todo está bien en fin aquí sigue siendo un chorro de calor y los voy a dejar con el vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.